Nota de prensa. Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus el 21 de marzo de 2023, 10 a.m. Informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 14 al 21 de marzo de 2023, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 13 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 10 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 15,675 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15,417 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.